Ok, hay otros dos trailers más para ver, son cortitos así, máximo de dos minutos en total Pero para que tengan una mejor idea de lo que, bueno, supongo que se verá Obviamente en los trailers siempre vemos lo mejor Aunque abajo dice que es simplemente una pequeña demostración que está lejos de ser el producto final terminado Yo creo que dentro de todo no es muy diferente Acá como pueden ver la evasión, el ataque, las mecánicas del juego, eso por ahí es algo que ya lo tienen definido Lo que va a ir cambiando, yo que sé, los escenarios, algo del lore posiblemente, no estoy seguro Pero en cuanto a mecánica del juego yo creo que se mantendrá lo mismo Acá como podemos ver los efectos, la evasión Y podemos tener un mejor detalle de la música Perfecto, vamos al siguiente video En este caso este trailer es un poquito más definitivo si no me acuerdo Si no mal recuerdo, perdón Pero al menos podemos tener una idea general o más o menos Acá si no me equivoco esos dos son como gemelos o hermanos Básicamente casi la misma historia que en algunos otros juegos que no voy a mencionar porque ya lo sabemos Y podemos escuchar la música Yo hago esto, obviamente no quiero que escuchen la música Las vocales siempre serán mis favoritos, eso lo voy a decir siempre Por eso me encanta la música de PGR Obviamente es pequeña introducción, no sé qué tanto De todo esto puede ser algo importante como para el lore, pero creo que dentro de todos es algo Simplemente introductorio Pero lamentablemente por el momento no se publicó nada más Seguramente están Muy a full con la versión en China La música, un 10 hermano, un 10 No sé si el tema soy yo pero es un 10 Pero bueno, básicamente quiero hacer esto para una pequeña recomendación No estoy seguro si a la gente le interesará Pero es para ir variando un poco en el canal Y no estar subiendo todo el rato Honkai, ¿saben? A mí no me molesta subir Honkai Pero por ahí hay gente que quiere ver algo un poco más Diferente Joya Acá para que tengan una mejor idea Es simplemente eso Ok, bueno, ahora sí finalizo el video Sepan disculpar chicos Pero quería hacerlo un poquito más completo posible Como dije hace un momento Quiero ir variando un poco Porque por ahí va llegando gente nueva Y yo qué sé Por ahí en algún momento le gustaría ver algo Diferente aparte de Honkai A mí no me está molestando subir todo el rato Honkai Porque me encanta el juego Lo amo No voy a dejar de jugarlo ¿Saben? Pero bueno Está bien un poquito ir variando ¿Saben? Estos videos los subiré así como aparte No nos vamos a desviar de Honkai Para nada, ya lo saben Pero está bien hacer un poquito estas cosas Por ahí hay uno que otro juego que a la gente le interese Y bueno, me gustaría recomendarlos Por ejemplo, el Wittering Waves Es un juego que sin duda Los recomiendo A Ethergaze Que es de los creadores de Arknife Jogstar Games La empresa Jogstar Games También recomiendo mucho Pero no hay mucha información sobre eso Porque bueno Es un juego Básicamente casi lo mismo que El Wittering Waves Pero bueno Básicamente mi punto es ese Quiero ir variando un poco ¿Saben? Posiblemente en un futuro O Chóquese Más para adelante Iré variando así Haciendo estos videos de recomendaciones Para Para ambos ¿Saben? Para que sepan que es lo que yo quiero jugar en un futuro Y para recomendárselo a ustedes Porque por ahí ¿Quién sabe? Puedes interesarle a ustedes No estoy muy seguro Yo quiero tirar la recomendación Ustedes pueden verlo Chequenlo por YouTube Y de ahí ustedes deciden Yo no quiero imponer nada Recuerden Yo tiro la recomendación De lo que Bueno Posiblemente algo De lo que les puede gustar Pero nada chicos Espero que el video les haya gustado En un futuro Quiero implementar estas cosas Recomendaciones Ir variando un poco Aparte de Honkai Y yo creo que Puede ser algo bastante bueno ¿Saben? Nada Espero con ansias Wittering Waves Lo dije y lo repito Y Listo Termino Espero que el video les haya gustado Y adiós chicos